Llegan al estadio y la seguridad los mueve de lugar. La razón, están rodeados de americanistas. No están muy convencidos. Pero tampoco se quieren ir con sus compañeros. Sí, allá, allá arriba. Los jaguares salen a calentar. Y vaya que lo hacen. Miradita por aquí, miradita por allá. Miradita, qué concentración. El juego está tan malo que este niño ya no puede más. Del otro lado de la cancha, el águila hace su aparición. Todos quieren una foto. Le chiflan. Todos están impactados. Hasta se tranquilizan. Pero este niño se queda en estado de shock. Así como este aficionado de Chiapas, ya que su equipo va ganando. Ahora hay que consolar a la novia. Pero la pasión le gana y se burla con todo. Ella empieza a reclamar y lo hace con un francés inigualable. Y él está orgulloso de su francés. De pronto, las cosas cambian. Al final se reconcilian. Pero no cabe duda que en el fútbol y en el amor se sufren. Para Azteca Deportes Alfonso, el Pantera Hidalgo. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero.